El recientemente designado Director Nacional de Turismo, el coloniense Martín Pérez, mantuvo en la ciudad de Colonia del Sacramento una reunión con autoridades de las Intendencias de Florida, Flores, Durazno, San José y Colonia. Pérez anunció que el gobierno buscará fomentar el turismo interno y que en ese sentido se establecerá un protocolo sanitario en hoteles y restaurantes. Bueno, en eso estamos trabajando en los protocolos. Hay dos protocolos que estarían ya para aprobarse, que es el de hotelería y gastronomía, la elaboración de los protocolos para la salida de esta crisis está realizada por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Turismo y por la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Esto es para darle una coherencia, una homogeneidad a todos los protocolos. Al sector turístico, que va a tener sus particularidades, pero es una salida inteligente. Los establecimientos que pongan en práctica el protocolo sanitario recibirán un rótulo de operador responsable, mediante un código QR que los turistas podrán identificar con sus teléfonos móviles. Nosotros nos tenemos que acostumbrar, hemos trabajado, el sector privado también estuvo involucrado en el armado de este protocolo, aparte de los técnicos del Ministerio, entiendo que OPP ahora lo tendrá que aprobar. En muchos casos hay cosas que habrá que ver, que discutir, que en el caso de los lugares más pequeños, los sectores más boutique o posadas, en el caso de la hotelería o restaurantes más pequeños, que bueno, que vamos a tener que ver algunas formas de trabajar, pero siempre tratando de brindar seguridad y me parece que es una buena medida y se actuó rápidamente con esto de los protocolos de seguridad, con estos rótulos de seguridad sanitaria que va a estar sellando los lugares como para darle seguridad al cliente y nosotros poder transmitir de alguna manera que se trabaja de alguna manera responsable. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.